Llegó el momento de disfrutar Voy caminando por desechas calles Mi ritmo empieza a turbar mi interior Hay algo en el aire especial Aunque no pare, siente como la hambre Yo quiero dar control Don't stop the music baby Let's dance all night Todo el mundo sueña, salta, buena, baila Ya nada podrá hacernos cambiar Don't stop the music baby Let's dance tonight Todo el mundo sueña, salta, buena, baila Ya nada podrá hacernos para Mientras yo bailo todo me parece Estar muy lejos de la realidad No quiero que esto acabe para siempre Sí, para siempre Haz que no pare, siente como la hambre Yo pierdo el control No quiero que esto acabe para siempre No quiero que esto acabe para siempre Que13 no pare Que noche no pare Que no pare Que no pare Siente sano como yo Perdamos el control Perdamos el control No, 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 no No, no, no Don't stop the music, baby, let's dance all night Todo el mundo sueña, salta, vuelva, baila Ya nada podrá de los cambios Don't stop the music, baby, let's dance all night Todo el mundo sueña, salta, vuelva, baila Ya nada podrá de los cambios Ya nada podrá de los cambios Ya nada podrá de los cambios